Estoy muy contento de ya finalmente estar aquí en León para la doceada edición de Creare, este concurso de moda que apoya al talento nacional e internacional. Acompáñenme a vivir esta revolución de la moda desde León, Guanajuato. Yo soy Quique Galdeano y yo creo que es muy importante, es fundamental apoyar la moda nacional porque hay mucho talento. Creo que es importante para desarrollar tanto modelo de negocios como empleos. Yo siento que apoyar la moda mexicana es súper importante porque contamos con esta cultura tan rica, no hay que dejarnos apagar por otros países y demostrar que somos súper chidos. Hola, yo soy Paco del Mazo y para mí es súper importante apoyar el diseño mexicano porque apoyamos a nuestro país, a nuestras personas y así hacemos que se cree más diseño, más contenido y así crecemos todos. Apoyar la moda nacional me gusta mucho porque soy mexicano, creo mucho en este país y me encanta lo que están haciendo. Música 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 Música